Comenzaré por decirte que hace tiempo me tuviste y que había caído en tu trampa y pensarlo hoy me espanta y como siempre se dice fue bello mientras duró pero luego llega la vida y te saca, te saca, te saca del oscuro Amores de cuatro días, aventuras maliciosas lo mejor salir ileso, olvidarte de aquellos besos aún no puedo comprender el porqué de aquellos encuentros aún los llevo muy dentro, nunca llegan a oscurecerse pero como ya te digo, es la vida la que sigue y se impone con el olvido y a pesar de ello, te sigue ¡Gracias! Amores de cuatro días, aventuras maliciosas lo mejor salir ileso, olvidarte de aquellos besos aún no puedo comprender el porqué de aquellos encuentros aún los llevo muy dentro, nunca llegan a oscurecerse pero como ya te digo, es la vida la que sigue y se impone con el olvido y a pesar de ello, te sigue Amores de cuatro días, aventuras maliciosas lo mejor salir ileso, olvidarte de aquellos besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!